Hola que tal amigos, seáis muy bienvenidos como siempre a mi canal, aquí a sencillamente a mi manera, muchas gracias por estar ahí. El vídeo de hoy, pues nada, una receta de macarrones, macarrones a mi manera. Os traigo los ingredientes en primer lugar que son aceite de oliva, nada de girasol, de oliva, un chorizo grandecito que ya previamente lo tengo ya pelado y ya pues picado a trocitos, ni grandes ni pequeños, porque si los hacéis pequeños luego se quedan en nada, entonces me gusta que se vea el chorizo. Carne picada de ternera, no utilizo cerdo, ni mezcla de ternera ni cerdo, de ternera 100%. ¿Qué más? La sal, especias, voy a utilizar pues el perejil, pimienta negra molida, ajo picado, orégano, tomate frito, sal y los macarrones. Mirad, yo voy a hacer aproximadamente unos 700 gramos de macarrones, estas bolsas son de medio kilo, pues una bolsa y media, más o menos voy a hacer. A esta cantidad, pues unos 650 de tomate frito, eso ya va al gusto, todo esto ya va al gusto. Y la ternera, en mi caso, por ejemplo, para unos 700 de macarrones, voy a poner también unos 700 o 750, creo que pesa la ternera. Bueno, pues ya están los ingredientes. Ahora voy a poner la vitrocerámica y la voy a poner, pues a, yo tengo un 9 como máximo, pues a un 7, para que se caliente el aceite. Otra cosa importante, ah, mirad, ahora cuando ya esté el aceite caliente, yo voy a echar la ternera, pero como solamente tengo una mano, porque la otra la tengo con el móvil, no voy a poder echar la ternera, entonces me va a ir cayendo la ternera. Lo que voy a hacer, voy a pausar, cuando ya esté el aceite caliente, echo la ternera y ahora vuelvo otra vez. Ya tengo la carne, ya se está sofriendo, ya está empezando a sofreírse, en este punto ya le echo la sal y la dejo que se vaya sofriendo a su amor, porque a mí la carne no me gusta que se quede cruda, me gusta que esté fritita sin quemarla, por eso la pongo ya en un 5, sí, 5 o 6 o por ahí, y de temperatura y ya la dejo que se vaya haciendo a su amor, de vez en cuando le voy dando vuelta y veis, ya, como se está sofriendo. Bueno, pues luego ya cuando ya esté sofrita, del todo es cuando yo le añado el chorizo, le añado las especias, la tengo unos 2 o 3 minutitos, que vaya cogiendo bien el gusto, y por último el tomate, también lo tengo otros 2 o 3 minutos para que todo vaya cogiendo bien el gusto, o sea, yo no he hecho las especias, el tomate, todo junto, de una vuelta, pum, y ya lo tengo, no. Dejo, lo dejo un proceso de unos minutos para que vaya cogiendo todo el gusto, y así de esa manera, claro, pues la carne va a tener mucho más gusto con todas las especias, que si he hecho las especias y el tomate, lo revuelvo y ya los macarrones, no. Venga, pues en este paso voy a hacer una pausa y ahora después continuamos. Bueno, pues nada, mirad, ya está como a mí me gusta. Está sofrita, está doradita, la sangre no se le ve, por dentro la carne está jugosa, como tiene que estar, jugosa, pero a la vez hecha. En este punto ya lo que hago es echarle, como os he dicho antes, el chorizo, y le voy dando unas vueltas y lo dejo, pues como voy a bajar el fuego, y lo dejo por unos 2 o 3 minutos, que el chorizo, bueno, pues se fría un poquito, un poquito, se sofría, mejor dicho, un poquito, y vaya cogiendo el gusto la carne del chorizo, que es de lo que se trata, que la carne coja todo el gusto, en este caso del chorizo, de las especias, del tomate frito, bueno, pues así lo dejo unos 2 o 3 minutos, que se vaya sofriendo el chorizo, que vaya cogiendo el gusto, y ahora nos vemos. Llegado a este punto, ¿veis qué colorcito tiene? Ese ruido que estáis oyendo, la voy a parar por si acaso no me oís bien, es el extractor, lo voy a quitar, mirad, ¿veis qué colorcito ya se va quedando? En este punto ya las especias, bueno, le echo, ya todo esto a gusto, ¿eh? Le voy echando perejil, a gusto, ¿eh? Pimienta negra molida, yo le echo bastante, porque me gustan fuertecitos, vosotros ya, pues podéis echarle lo mismo, os digo, una cantidad pequeña, pero echársela, porque le da un gusto muy, muy especial, muy sabroso. Y le echo también un poquito de orégano, no mucho, pero sí un poquito, porque también le da otro puntito muy bueno, ¿eh? Al conjunto, todas estas especias. Bueno, le muevo, y las dejo para que coja el gusto, como os he dicho, pues eso, unos dos o tres minutos, que cojan bien las especias, mejor dicho, a la carne, que coja el gusto de las especias. Bueno, si ya te digo, esto es al gusto, a lo mejor luego ya, una vez que yo lo pruebe, pues a lo mejor le añado un poquito más de perejil, de pimienta, de sal, de orégano, etcétera, etcétera. Pero bueno, mirad. Pues ahora voy a hacer una pausa y vuelvo con el otro ingrediente que me queda, que es el tomate. Cuando ya esto yo lo vea que ya ha cogido bien el gusto. Bueno, pues ya le he añadido el tomate. Voy a subirle un poquito el fuego. Y nada, la voy a tener también, pues eso, ya lleva un minutito, pues lo dejaré otro minutito más, para que coja bien el gusto la carne, con todos los ingredientes, como os he dicho. Es muy importante que la carne coja bien el gusto. Si no, no saben a nada los macarrones. Sí, llevan carne, especias, todo lo que tú quieras, pero no saben, como tienen que saber. Bueno, eso al menos como yo lo hago, ¿eh? Mirad, el agua ya la tengo preparada, ahora ya cuando termine el sofrito, paso la cacerola a este fuego más grande. Al agua, ¿qué le pongo? Le pongo un poquito de aceite de oliva, dos hojas de laurel y sal, bastante sal. Porque la pasta, no sé por qué, pero coge mucho la sal, necesita sal. Bueno, pues llegado a este punto, que ya está sofriendo bien, ¿veis? Llegado a este punto, un minutito más y ya lo retiro. Pongo el agua para que se cuezan los macarrones. Mirad, ¿qué hago yo? Bueno, os lo voy a explicar. Después de cocido los macarrones, lo tengo 8 o 10 minutos, dependiendo, lo voy mirando poco a poco. Lo que hago es que a la hora de escurrirlos, los escurro y al mismo tiempo le voy echando agua fría. Cojo un jarro y le voy echando agua fría, bastante. ¿Para qué? Pues para que la temperatura que tienen los macarrones, todavía tienen calor, evidentemente, ¿no? Los escurres, todavía el macarron tiene ese calor. Pues para quitarle ese calor, esa temperatura que tiene el macarron, y no se siga el macarron haciendo, es decir, a ver si el macarron, yo lo dejo conforme sale, es decir, caliente, ese macarron, pasado unos minutos, del calor que tiene, se va a poner blando. Y a mí la pasta blanda no me gusta. ¿Forma de corregir eso? Pues al mismo tiempo le añado agua fría, bastante agua fría, es decir, que el macarron se va a quedar frío. No pasa nada, porque luego al ponerlo para que coja el gusto de toda la carne, pues ya lo pongo otra vez en el fuego, y un poquito nada más, ¿eh? Y se va revolviendo todo bien. Y ya el macarron se va a quedar calentito. Pero claro, le vamos a quitar ese calor tan enorme que tiene el macarron después de sacarlo, que a lo mejor tiene una temperatura, pues no lo sé, bastante importante. De esa manera, los colados, entonces al mismo tiempo, le voy echando agua fría, bastante, para que de esa manera se queden... Voy a coger la cuchara, la voy a ir removiendo, para que el agua llegue al fondo. Yo lo dejo aquí, el colador, en el fregadero, porque así, bueno, pues escurre directamente el agua. Si se cae algún macarron, pues no se va a caer aquí en el fregadero, lo tiro y ya está. Creo que va a necesitar un poquito más de agua fría. Entonces, voy a llenar, bueno, a llenarlo, a coger un poquito. También se puede hacer así, con el mismo grifo, pero bueno, yo lo controlo más así. Echándolo, voy echándolo por todos sitios, y lo controlo más así. Remuevo para que el agua penetre bien en todos los macarrones. Así se queda el macarrón frío. Ahora ya, cuando lo eche otra vez en la cacerola, con toda la mezcla de la carne, ya se revuelve, la mezcla todavía está caliente, o sea que a lo mejor ni siquiera tengo que ponerlo a calentar, ya según lo vea yo, y quedan perfectos. Pues que veis que la mezcla se os ha quedado ya fría, pues también podéis hacer una cosa, es la mezcla, la calentáis, y ya se la echáis caliente al macarrón. Mezcláis bien con el macarrón que coja todo bien el gusto. Y nada, y ya para comer, venga. Ahora voy a hacer otra pausa, y voy a emplatar ya los macarrones, para que veáis cómo quedan. Mirad, ya está aquí emplatado. Evidentemente no está aquí toda la cantidad que he hecho de macarrones, es simplemente, bueno, para que veáis la pinta que tienen. ¿Eh? Cómo han quedado. Mirad. Su choricito, su carne. Los he probado, y para mi gusto están estupendos, están riquísimos en su punto, ¿eh? Bueno, mirad, voy a, que me gusta a mí irle quitando así un poquito, limpiando un poquito así los bordes. Queda ahí un poquito, bueno, se lo voy a ir quitando así, porque queda un poquito mejor presentado, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis los macarrones a mi manera. Espero, como siempre os digo, que esta receta os haya sido de mucha utilidad, que la pongáis en práctica. Está riquísimo, de verdad, está exquisito los macarrones de esta manera. Y, bueno, si es así, pues darle a me gusta, suscribiros, compartirlo con vuestras redes sociales. Y os espero en el próximo vídeo de Sencillamente a mi manera. Venga, muchas gracias por estar ahí, amigos.